Muy buenas a todos, un saludo, soy TazVant, aquí estamos de nuevo con LittleBigPlanet, estoy en mi cola y bueno vamos a jugar a niveles de los usuarios, sobre todo los que sé que son de usuarios porque no tienen miles de corazones, más o menos de los que me han escrito a mí, y bueno pues vamos a empezar por el de arriba del todo que es Antonio's Magic Dimension, la dimensión mágica de Antonio, vamos a ver, así tiene que tiene en la descripción, dice, no me da tiempo a leerlo, el más poderoso mago Antonio, no me da tiempo a leerlo, aquí en más, por cierto yo quiero que los niveles estén en español, me gusta que los niveles estén en español, dice, el más poderoso mago Antonio, que aquí me diga cómo se pronuncia eso, ha actualizado su dimensión con poderosas trampas, bueno, armas mágicas y trampas, el Whatabouttour no sabría cómo traducirlo, que sobre un tour, hagamos un tour, yo qué sé, no sabría yo muy bien cómo traducir eso, es de un jugador hecho en Playstation 3, vamos a ello, decoración exquisita, ojo, siempre he dicho, yo en la decoración fallo mucho, tengo que practicar, vamos, me encanta la decoración, con los tornillos, las nuez, un 10, te doy un 10 en la decoración, ¿Qué? Henry, ¿qué está haciendo en mi dimensión privada? Ah, yo soy Henry, ¿no? Esto es raro, o eso es raro, de acuerdo, ¿quiereis ir a hacer un tour por las lecciones de magia gratuitas? Cállate, ah, tomaré tu silencio como un sí, de acuerdo, sígueme, transformatus, el pillow no sé qué significa, sigue a Henry, hostia, qué chulo, oye, con su cancioncita y todo, aquí dice que siga Henry, pero Henry está detrás, magnífico, vayamos a mi palacio, es épico, esto lo ha hecho todo Antonio, es épico, esto tiene que ser un, vale, llegaré ahí yo al salto ese, esto tiene que ser un seleccionado por MM, vamos, no, no sabían de agarrarme, venga, dios, fallo del juego para variar, vale, venga, que esto tiene que ser un seleccionado por MM, vamos, desde luego, menos que en los verdes sí me podría agarrar, ¿no? Eso sí, vale, en los verdes sí, y ahora, ¿para dónde voy? Pisa, para allá, ¿no? Vale, aquí la cámara no favorece mucho, eres más rápido que eso, dice, vale, la cámara ahí, si la pudieras cambiar un poquito en la parte de esa delante, de prisa, está llamando lentito, y aquí, ahí, 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 para agarrarse, ¿no? Bueno, no me deja, ¿de aquí me puedo agarrar? Sí, vale, la puerta está ahí arriba, ten cuidado con la torre no sé qué, puedo subir por aquí, sí, mira que bien, agarrate, está curradísimo el nivel, ¿eh? Música apropiada, hostia, que no me ha agarrado, musical, plataformeo muy chulo, curradísimo, decoración, el casco, me cago en la puta, le he dado al círculo para ponerme el casco, es que mientras está agarrando, el casco no se lo ponen, esto, ah, pero mira, después si lo tiene, venga, otra vez, vamos para allá, ah, ahí está, uh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale, eh, eh, ¿qué pone ahí? agujero de gusano, bienvenido a mi pequeño espacio en el universo, eres libre de explorarlo, y cuidado con los portales púrpuras, a veces, a veces, andarás por el tejado, por el techo cuando los toques, no, a veces andarás por los muros, cuando los toques, chica, pero aquí, pero estoy, ¿esto cómo se menea esto ahora? complicado chaval, vale, un momento, me voy a poner esto, ¿es que cambian los controles o qué pasa aquí? esto es muy raro, aquí ya me pierdo yo, tengo que pulsar de arriba, fíjate tú, a ver, que los controles cambian, vale, me di cuenta tarde, como una palomita, plop, vale, ahora, hostia, pero, ¿dónde voy? yo tengo que ir ahí, pero, socorro, me voy a poner libelito, pisa, vale, ahí está, muy chulo también, pero que, ah, que tengo que saltar, no me voy a fiar, creí que pasaba por detrás de, y aquí estamos, en el final del tour, está la torre solar, y arriba de la torre, está el portal, para tu no tan fabulosa dimensión, pero tengo una prueba final para ti, un pequeño sac, pillow, pillow no sé que será, ay, no me da tiempo a leerlo, ahora que, bueno, en la torre, me voy a ir por arriba, wow, hey, yo tengo que tocar los dos lados, que me caigo, que me caigo, mira, vale, que me caigo ahí si eso pone un teleport al puntuador final para que no pase esto vale antonio con un activador que vaya a la puntuación final porque mira ahora que ahora el nivel no acaba ni nada de esto se ve aquí un poco roto si eso pongo aquí eso que vaya al puntuado final o algo no sé cómo lo habrá puesto puede que sea un bug del propio juego pero bueno voy a criticarlo, primero no critica ni deja la crítica vamos a poner que desafiante bueno voy a poner desafiante, bueno es divertido sin lugar a duda, artístico, voy a quitar desafiante no es ni corto ni largo creo que es perfecto es del tipo plataforma lo que contiene, bueno que si es alto, que si contiene varias cosas personajes con salvo y bueno voy a poner también contiene contiene, contiene, bueno pues yo saco como solo tiene una herramienta para no lo voy a poner contiene, no es posible, agarra o a ver si el gancho de la parte no grúa cerrada, movilada, pintura, movilada, movilada, revada para adelante transmisión interactiva, salto de pared Bueno Ya aquí Desafío de su vencia Lo voy a dejar así Melodioso La música ha molado Y de un jugador Vamos a poner crítica en YouTube Ya les comento en resumen Cristina no Crítica En YouTube ¿Qué me ha parecido el nivel? Artísticamente espléndido La decoración un 10 ¿Cómo están hechos los saltos? Esas especies de puzzle Plataformeo Un 10 El raíz con la cabeza Me ha gustado Se puede mejorar Se puede hacer más guapo Pero me ha gustado Es un pequeño paseo Tan solo hay un pequeño salto que hacer Para llegar a otro lado Pero vamos La decoración de nivel Un 10 Buenísimo Música La acertada Una música alegre Atractiva Y la acertada El final En la En la putada Ya has visto lo que me ha pasado Yo no sé si es por un fallo del juego Que tiene varios O si lo puedes corregir Y poco más que decir Tío me ha encantado En general el nivel me ha encantado Espero que la gente lo siga jugando Y bueno Que haya más crítica Que haya más gente que lo juegue Que lo adore Y que le guste Así que Enhorabuena Antonio por tu nivel Y a todos los demás Espero que os haya gustado este nivel Podéis encontrarlo Por si queréis jugarlo Dice que Antonio No recuerdo si me pasó El enlace por lp.me Pero bueno Si queréis buscar al jugador Es Gold Sackboy ¿Vale? Sackboy de oro Es fácil Gold Sackboy Antonio Magic Dimension Aunque posiblemente tenga más niveles Tiene más niveles por aquí ¿Veis? Deleted Plane 2 Y todo Que seguro que tiene que estar Épicamente buenísimo Y para el siguiente día Vamos con LittleBigPlanet Pablo Sly Cooper Paris Parte 1 Un saludo a todos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el próximo